La campaña, acabé de empezar, entonces quise grabar y pasarme la campaña Desde ahora nos trataremos de pasar la campaña, además de que dan dos skins si no estoy mal Pero vamos allá Esta es la persona que es En el modo, o sea, está recluta regular y hardener No sé cómo se diría en español, pero es como el del medio Debe ser el como entre fácil y duro Alex, digo no, ese es el Capitán Price Oh no, vamos a ver, estamos escuchando Vemos Al bar, ese es Alex, si no estoy mal Soy Alex Nada que hay que hacer, porque no entiendo muy bien el inglés Estamos, aquí hubo gente, por lo que vemos Si, lo que más te diría es que quiero por unas casas, si no estoy mal Buenísimo Ah, pensé que no había que disparar Ah, pensé que no había que disparar Ah, ahí No, 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 no Te pedí un ataque aéreo Si no estoy mal Quitamos la linterna Uy, qué bello No, 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 no Mucho obligado, viking, we'll take it from here Vamos aquí avanzando Vamos aquí avanzando Nos volamos por si acaso Nos volamos por si acaso Estoy solo No sabía que solo disparaba a uno No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gas, no sé, no sé por qué no perdimos las máscaras Somos los Spetsnaz, si no estoy mal ¿Qué es esto? Ah, son aliados, pensé que eran enemigos Bueno, entramos, en este ya no es como Warzone que es más que tú entras así rapidísimo Aquí entra lento y espero que pertene el video, dejad like si se suscriban ¡Wow! ¡Wow! No, nos dispararon un cohetazo Hay que decir, meite, meite, meite No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow, está yucky Uff, la cosa está un poquito tensa No, desde arriba no están disparando, no esperan No, no, me mataron por estar ahí Por estar ahí, muy atrevido, iría atrevido No, pensaba que Era enemigo pero Pero era amigo No sé de dónde me matan Vamos a ver Muerto ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es para pasar desapercibido y pasar como si fuéramos un ciudadano. Este es unión, sí, la de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero, chicos, no sé Si hay algo, díganme en los comentarios, por favor Que hay que... Ah, que tengo gente en la espalda Madre mía, ¿pero qué es esto? Madre mía Madre mía Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía Saqué la pistola sin culpa O sea Madre mía, que soy muy inteligente Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, chicos, ¿qué hay que hacer aquí? Madre mía, que me mata el perro Madre mía Madre mía, que... Madre mía, ¿qué de mí? Madre mía, spam, 2017 Madre mía, llamó company Madre mía, ¿qué tal? Madre mía, lim Ms. Madre mía,lements, alimentos Madre mía, ¿qué tal? Madre mía,åtándole, surplus Madre mía, ¿qué tal? O sea, cuando él se entera, me vibra el control Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía Madre mía, ¿qué es esto? O sea, chicos, creo que no sé qué va a hacer Me iré al control A ver, a ver que yo estoy cansado de eso A ver que estoy mamado Madre mía, ¿qué es esto? Que me tiro de un balcón y voy y canto la chocolera allá en la esquina Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, no sé no puedes que la madre mía madre mía qué es esto ayúdame señora fara que es imposible o sea chicos si ustedes saben díganmelo por favor no sé qué hacer no tengo como cinco minutos madre mía que se me sale el arma y pareciera que yo fuera no sé hitler y papá todas las armas todas las armas con buenas chicos creo que me pediría ayuda a crazy quick a ver si él sabe algo porque ni idea de esto o sea ni idea voy a hacer el último intento y no le pido a crazy bueno chicos un segundito bueno chicos regrese bueno chicos le pregunté a crazy friki pero me dijo que estaba ocupado está jugando cuartos cállate 4 pero ayudan y para que estoy que hoy me tiró un balcón no me tiró un balcón ¡Ajúdame, Fara! ¡Pero hacer algo! Madre mía, que no lo mato, que no lo mato. Madre mía, que no lo mato, que no lo mato, que no lo mato. Madre mía, que no lo mato, que no lo mato. Madre mía, 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 que no lo mato. No sé si habrá que entrar ahí O qué, por qué Madre mía, madre mía, madre mía, qué hay que hacer aquí Bueno chicos, creo que dejaremos por aquí el episodio de hoy Trataré a averiguar esto, por qué hay que hacer Bueno chicos, dejo por aquí el video Este, de pronto se hizo muy horrido, pero apóyenlo Mañana traeré campaña y Warzone, algo así, no sé Porque esta misión es imposible Y la tal Farah parece inmortal Madre mía, qué es esto Madre mía, qué es esto Haremos algo, a ver si pongo en recluta Y hago así, miren Nada, qué hay que hacer, a ver Bueno chicos, dejo por aquí el video, chao chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!